¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida, escriba lo que guste de esto. ¿De qué sirve lo que eres? ¿De qué sirve lo que saben? ¿De qué sirve lo que vales? Y se va, por el barrio. No gusta sentencias, que la juña no la has cumplido. Esta no es mi vida, por donde has venido. Matar a todos, perdonar el quanto. Matarles es lo que somos, matarles como piapales, matarles como piapales, matarles como piapales. Que se llaman para todo lo que haces.